Esta canción la hice inspirado en esa mujer que siempre está presente en mis sueños Que como el horizonte cada vez que trato de alcanzarlo se aleja más y más de De mis noches en vela y para todos ustedes que siempre nos apoyo Pero sobre todo para ella que sé que me está escuchando Esta canción, vivo enamorado de mí Hoy que no estás aquí, que difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia He extrañado mil noches Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Y no, no encuentro nada Mi amor, y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Vivo enamorado de ti Vivo enamorado de ti Vivo enamorado de ti Vivo enamorado de ti